En México no le temen a la muerte, la festejan y la adoran. Quizás sea por ello que el tri se atrevió anoche a coquetear con una figura de culto que, permisiva y compasiva, decidió mantener con vida a un combinado que pagará muy caros sus pecados. México acudió a su cita con Suecia con la tranquilidad, del que se sabe imparable, con la confianza del que se sabe inquebrantable. Y pese a todo, terminó convirtiendo un mero trámite en un baile agónico con la muerte. En un cúmulo de sensaciones enfrentadas que consumió por igual a jugadores y aficionados. Los tres goles de Suecia sentaron como tres mazazos a un equipo que se presumía incombustible tras debutar con victoria ante la poderosa Alemania. Un punto necesitaba el tri para certificar su paso octavos, un único punto convertido en una odisea ante la efectividad nórdica. Al final, México dejó su suerte en manos de Corea del Sur, que hizo historia con su impensable victoria ante el once teutón. La muerte espera, el tri resucitó y estará en octavos.